hola estamos en el jardín botánico bienvenidos a mi canal hoy les voy a hacer un recorrido por la exposición de cactus y sus volentas primeramente vean aquí la entrada del jardín botánico de quito es muy bonito por acá tenemos un estanque tiempos que no he venido bueno desde que empezó la pandemia creo entonces vamos a ver por aquí y vamos a ir allá a la exposición de cactus parece que este estanque se ha hecho más grande porque no era tan grande bueno vamos a ver por acá bueno aquí tenemos el mapa del jardín botánico nosotros nos encontramos donde por aquí creo que estamos por aquí estamos vamos para allá bueno aquí en el jardín botánico hay diferentes ambientes hay una parte que es más seca una parte que es más húmeda una parte que es más cálida y según eso pues también están las variedades de todo el ecuador de plantas de flores hay orquídeas por supuesto por lo que vamos a ver las los cactos y las suculentas por aquí hay orquídeas creo anobromelias estas son mini orquídeas o que no casi me enfoca bien ahora que creo que es lo que es? vamos por aquí浴ila ahora que creo que es... vamos por aquí Entonces vamos para acá. Este árbol, ¿cuántos años ya tendrá? Está bien seco, mira. Por aquí ya empieza lo de los cactus. Bueno, los que permanecen aquí siempre en el jardín botánico. Ve esas florecitas. Estos cactus. Cactus. Orquídeas son estos. Ve, qué lindos. Aquí hay de flor amarilla. Ve, flor blanquita. Están a las de mi sombra. Ve, aquí están los cactus. Ve. Ve. Un montón de cactus. No tiene ninguna flor. Buenos días. Mira ese cactus. Ahí adentro creo que está la exposición. Aquí vamos a traer la exposición. Empecemos de por acá. Buenas tardes. El espinito. Bueno, vamos a ver por aquí que tienen algunas variedades de suculentas y cactus también. Estamos en el stand de El Espinito. ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de Pipo. Ah, ya. ¿Y allá tienen ustedes algún vivero? ¿Un invernadema o... ¿Vivero? Sí. Ah, ya. Aquí las tres de mi casa, si desean. Quienes nos la visitar. Ese es nuestro stand. El de allá es de vivero mis cactus. Y... ¿Ahí? Ajá, esa es una pequeña muestra de todo lo que hay en los invernadema. Está en colinas de seco si quiere ir, o sea. Ajá, esa es tan apenas de estar con plantas pequeñas comparadas con los que hay en los invernadema. Esas son plantas con impresas como macetas. ¿Como para recuerte? Ah, ya. Es material reciclado para poder vender vida sin dañarla. Entonces, es un nuevo emprendimiento. Obvio, suben el precio, pero hay que hacer el intento por ayudar al medio. ¿Usted las hace? Sí, nosotros reciclamos. ¿Con qué material? Es un material reciclado. Es un filamento que traemos de Estados Unidos. Es el que le da una segunda vida al plástico de allá. Ah, ya. Y traemos para tratar de nosotros ayudar al medio ambiente. ¿Qué lindo? Pero se trata de ayudar al medio ambiente. ¿Y ustedes tienen toda esa maquinaria para reciclar o comprar? Sí, no, en persona 3D. Se nos tardó por la pandemia, entonces todavía está por ahí en trámites y en cajones de Amazon. Ahorita pedimos a un señor que nos esté imprimiendo, pero ya prácticamente nosotros vamos a empezar a hacer eso. ¿Y aquí pueden vivir las plantitas tranquilamente o hay que trasplantarlas a otro lado? Ahí pueden vivir tranquilamente hasta que lleguen a una edad. Por ejemplo, esta cactácea es la misma que ganó en la cinta tricolor de allá. Ah, bueno, ya vamos a verla luego. Ajá, este se puede permanecer ahí tranquilamente 5 años hasta encontrar a otro lado. ¿Cómo se llama este? Este no me conoce. Este es un pachano de cristal. Acá es el mismo y un asiento de suegra llamado... Ah, ese es... Grusonius. Ajá. ¿Qué edad tiene este? Ese tiene aproximadamente 3 años. ¿3 años, sí? Ajá, se demora 2 años en salir en semillero, 3 años o 5 años, depende de cómo se desarrolla. ¿Ese sí de ley toca trasplantarle? Ajá, esta sale 7 años, ajá, y esta ya tiene unos 10 añitos. La que se encuentra allá todavía está joven y tiene 30 años y para llegar a su madurez son 40 años, aquí empieza a crecer el cefaleo con felices y poder dar flores. Y ahorita posee uno en el invernadero que es de este gigantesco y tiene aproximadamente 40 a 45 años. Y ahí salieron las semillas para... 45 años. Ajá. Ajá. El que está allá dice 30 años. Ajá, ese tiene 30 años. Ah, bueno, ya vamos a ver entonces el que tiene 30 años luego. Veamos qué más tiene por aquí. Miren estos agaves. Sí, la elegans. Preciosas. Me voy a llevar chiquito. Ahí, pero ya hay una con florecita. Gusto. Por aquí más mamilarias. ¿Qué es esto? Esta es la crásula morga... Beauty. ¿Cuáles serían los cuidados de esta? Como todas suculentas. ¿Pero le gusta más el sol o la sombra esta? Sol. El sol. Ah, ya. Sí, pero yo tengo una... Es una de las primeras horas de la mañana. Y el susfrato. Porque ya he matado dos de estas. El susfrato. Se le va... El 90% mineral y el 30% orgánico. Estamos tratando. Y el peso tiene que estar en la arena del río. ¿Cuál? ¿Así? Ah, ya. Ya saben entonces. Es así. Muchas gracias. Nuestro vivero se caracteriza. Nuestros bienes se caracterizan porque tenemos todo ganado. O sea, ese es el que quiere, pero ya hace un otro pan. Por eso las plantas tienen su crecimiento normal. Le pongo el estipio de la planta y te quita que no le hagan problemas. Claro. ¿El multicote es químico o es orgánico? Sí, es químico. Es químico. Y le daña a la confesión. Entonces no le puedo pasar a cualquier maceta. Ah, ya. En cualquier tierra. Se enferma a cualquier rama. Nosotros al natural le ponemos humo. Todavía se va a borrar esta lenta presión. Dentro de esos 100% del sustrato. Esa parte. Ya. Muchas gracias. Nos vemos más a casito. Entonces eso es lo que le pasó a alguien. Una de las cosas que empieza a la floración también es cambios de temperatura y los tiempos de luz. Entonces son plantas que están acostumbradas a que invierno, primavera y verano, ¿no? Entonces cuando se hace más oscuro y de repente se hace más de día, usted puede controlar la floración, si es lo que desea, poniéndolo, póngase a las 4 de la tarde, lo comienza a guardar en un sitio más oscuro, hace eso dos semanas, y luego le saca otra vez a la luz y luego le saca otra vez a la luz y es posible que se hace más oscuro. ¿Para qué? Un gusto verle. Las famosas suculentas de Cuenca. ¿Y su padre? ¿El señor, cómo se llama? Boris, que llega esta noche. Ah, ya. Qué bien. Bienvenida a Paracetite. Gracias. Wow, han traído bellezas. Y mañana tenemos... ¿Van a traer más? Ay. Ese arreglo de allá, mañana vendemos tarrinas a 5 dólares para que usted le llene la tarrina con las cuentas de la luz. ¿En serio? Oh, ¿a qué hora van a hacer eso? A la... ¿A las 3? No, a la 1. ¿A la 1? Ah, ya. Estas dos perfectas. Híjole, no creo que alcance a venir. Miren, por aquí está... Esta es la Romeo, ¿no? Sí. Romeo, Chris Beauty, Baron Bolt. Esta creo que es la Melaco o la Croma. No. Esa es una Melaco variegado, de hecho. Ah, ya. Miren. Qué belleza. Esta es una Lawi por colorata. No, Lawi Lawi. El Lawi colorata es esta de acá. Ah, ya. Ay, pero esta está se le ha traído a la pruina, ¿no? Sí. Con el transporte y además ya llevamos tres días de feria. Claro. Ah, entonces es esta también. Esa también es Lawi, sí. Ah, esta dice Lawi por colorata. Esa es Lawi colorata, exactamente. Ah. De estita. Estita sí la tengo de ustedes mismos. Me pregando. Sí. ¿Y esta? La Polo. La Polo. Ah. Esa es la Mundos Mundos. Ah, pues la otra que me vendieron no es. No, era una Graptovería de Milun. Esa. Ah, ya. Disculpe. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Estamos recién con la identificación. Ah, ya. Esta está más bonita, pues. Es linda. Ella es mi hija. Ellos son de Cuenca. Listo, muchísimas gracias. Tengo un excelente día. Usted es la razón por la que yo me metí en las plantas. ¿Ah, sí? Que lo sepa. Que lo sepa. ¿Por qué? ¿Qué hice? Porque después de que usted visitó el vivero en Cuenca, mi papá llamaron a un montón de gente y él no quería saber nada. Yo no vendo, no, yo no vendo suculentas, yo no vendo suculentas. Y me puso a mí a vender las suculentas y aquí estoy un día después sabiéndome los nombres. Ah, qué chévere. No, es que yo le decía, le digo, ¿y sus hijos les gusta? Me dice, como que no. Le digo, híjole, ¿pero a quién le va a dejar eso? Fue gracias a su visita que no tiene a quien dejarla. Ah, no ve, qué chévere. ¿Pero está feliz o no está feliz? Ah, no ve. Estaba con las suculentas, aprendiendo los nombres, todo. Poco a poco. Mira la Lolita. Déjamela ver. No, y además esa planta de ahí es variegada. Así que difícil, pero está lindísima. No lo he visto algo así nunca. No lo he visto. Es difícil, variegada. Suco, albino. De dos colores. De dos colores o dos por cinco. Aquí tengo una. Hay plantas que comienzan a desarrollar líneas más claras y es solamente una mutación genética. ¿Qué más le gusta? Sí, sí, sí. ¿Quiere que la saque yo? Sale una planta de cada mil. Perdón. ¿Y esta cuál es? Esa es la Icy Green. Es un híbrido del agua. No, eso no tengo. ¿Y esta, saben cuál es el nombre? Esta de aquí. Esta de ahí es la Brown Rose. Esta es la Brown Rose. Sí. Yo tenía entendido por esta. Esta. Esta es la Pastel Rose. Ah, ya. Vean, vean lo que se descubre. Brown Rose, Pastel Rose. ¿Y esta? Graptoveria Lulu. A ver si veo otra novedad que no he visto. ¿Y esta de aquí? Esa es la Linda Jean. ¿Y esta? ¿Esta? ¿Tiny Burger o qué es eso? Sí, ese es Tiny Burger. Tenemos también Snow Bunny acá. Se parece a la Ice Green. ¿Cuál es que era esta? Esa es la Ice Green. Ah, ya. Esa es la Tiny Burger. La Snow Bunny. Ah, ya. Más o menos así. Se van... ¿Cuántas veces se me cae? ¿Tiene el flor también? La flor es una inflorescencia. ¿Y a usted cuál más le gustan? ¿Las suculentas o los cactus? Suculentas de lejos. Es suculentas. Qué chévere. Yo me voy por las equeberías como de cabeza. Claro, sí. Son hermosas. Sí. Ah, y acá tienen semilleros. Trajimos semilleros ahí de promos. Aquí tienen. ¿Cuántos? Nada. Igual hay descuento para influencers. No, no. No, no. Qué lindas. A esta sí la traje de allá. Esta... Calanchori galis. No sé, a veces como que se le... Las hojitas se le ponen como secas. Como que, no sé, como bien. Medio raro es este. Sí, no sé. Sí, no sé. Nosotros le estamos todavía averiguando cómo es. Bienvenidos a la hora. Miren todos los semilleros que han traído. ¿Y estas son todas nacidas de semilla? Eh, no. Ah, no. Muchas de ellas son... Son esquejes. Son esquejes. Ah, ya. Se pasan primero en la cama de arena y después se las pasan a bantejo. ¿Y esta es nuestra exposición? Ustedes la hicieron. Miren. Ganamos el primer premio. ¿Ah, sí? Ah, felicitaciones. Miren. Muchas gracias. Primer premio a suculentas de Cuenca por el arreglo. Ajá. O por las variedades. Por el arreglo. Ah, ya. A ver, veamos qué nomás tienen por aquí. Aquí han puesto... Cudi Frost. Ah, ya. Agavoides Water Lily. Saxifraga. Ahí hay unos Gasteraloe Flow también. En la punta hay Fabiolas. Para acá. Ahí hay unas Moon Glow también. Ah, ya. Cada brazo tiene variedades de suculentas distintas igual. Ya. Entonces, donde aquí están las Neon Breakers y las Cubic Frost, en esa están Pearl Bond, Nuremberg y Chihuahuensis, y en esa de allá Coloratas y Hércules. Allá vamos a ver más allá. A ver, veamos primeramente acá. Estas, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienen de vida? ¿Cuánto tiempo tienen de vida? O sea, podrán tener seis meses, siete meses, las más chiquitas y las más grandes tendrán casi un año. Vaya. Lo que más se han puesto son Cubifrost, ¿no? Sí. Y las... Y esta de aquí, ¿cuál es? ¿Cuál? Esta es una que vería Pallida. Crecen bastante grandes. ¿Pallida o Pálida? Se escribe con doble L, así que puede que se pronuncie Pálida. No, creo que sea la Pálida esta, porque la Pálida es más pálida. Es otra variedad, me parece esta. Ajá. Creo que es otra variedad. Que la Pálida, o bueno, solo que se pronuncie Pallida, ahí sí. Yo en estas también como que no, todavía estoy aprendiendo los nombres porque son bastantes estas también. Sí, sí. Estas gigantes. Estamos complicados todavía con la identificación, pero ahí vamos. Ajá. Miren, este agave. Es un pintería, ¿eh? Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Oye, mira, de fideleta. Ah, ¿qué tal? ¿Piedra? Sí, medio suelo, etcétera. Ah, gracias. Ah, para acá. Aquí ha estado haciendo desastre. Sí, sí, te han dado una versión. Miren. Perlbum. Ah, no, esta es la... Purpeper, Perlbum. La diferencia y los colores. Sí, la bandera hicimos contigo en aquí. Estuvimos enseñándolo y doce horas enteras montándolo. ¿Estas son Purpeper o Perlbum? Son Perlbum Nuremberg. Son de un cultivar rosado, que la verdad no sabemos de dónde salió, pero es un cultivar que es solo así rosadito y es un poquito más gordo. Nosotros estamos trabajando con suculentia de España. ¿Ah, sí? Él nos está ayudando con la identificación y... Y sí, él nos dice como que no sé qué híbrido será, pero sé que es de Perlbum. Ya, sí, lindo. Claro, porque son más gorditas las hojas, ¿no? Ajá. Por aquí hay otro premio de cactus. Dice... Jardín Botánico de Quito. Ah, esta es la que la veíamos en la maceta chiquitita. Miren. Qué grandota. No sabemos cuántos años tiene, pero el que sí me dijeron es este de acá, que tiene 30 años. Este cactus grusoni. Más conocido como asiento de suegra. Miren qué grandote. ¿Se sientan ahí o no? A ver, por acá. Tenemos estos. Este está hermoso. Siempre que lo veo, eso es como que una energía súper chévere. Pero algún rato lo he de tener este hermoso. Miren esto. Aquí tenemos este de acá. Este no me sé el nombre, pero este da unas flores hermosísimas. De este sí tengo. Se llama... Mamilaria compresa. Esta se llama... Mamilaria geminispina. La mayoría son de México, por eso tienen la bandera. Creo que sí. Riñón. Originarios deben ser, pues. Este se llama riñón. Ah, no. Trictoceros pachanol cristata. Miren este precioso. Por aquí está, está. Bellos pilos. Este sí lo tenía, se me murió, ¿se acuerdan? Longimama. Pero el primer nombre ha sido... Dolly Cotele. El viejito. Mira, el viejito que yo quiero. Ese se llama viejito. Saben sacar memes de ese, de lo viejito que unos quieren y el viejito que yo quiero. Miren este, Astropitu ornatum. Ese sí lo tengo, pero hasta ahora no me ha dado flores. Miren la flor de este. Una Black Prince. Este, no me acuerdo, pero también algo de mamas es este. Este de aquí, no sé el nombre, no hay el nombre, pero qué bonito, miren. Cuatro lados. Aquí la pur... La A, Pagum. Y bueno, no creo que hay nada más por allá. Aquí hay bromelias. Vamos a ver estas bromelias. De aquí sale la flor de este, pero no hay ninguno con flor aurita. A ver, acá está. Ahí está la flor. Aquí está la flor. Bueno, por acá tenemos más cactus. Estos también vienen de Cuenca. Vamos a ver si aparece el dueño de estas bellezas para hacerle algunas preguntas. Este es el famoso Quillo Sisa. Quillo Sisa. Ahí también vende cactus. Miren esta. Calibanus Hockeri. Ahí hay algunos. Por aquí está el Spiralis. Este me encantó. Me asombra. Miren esa florecita. Rosadita. Rosadita. Casi no le detecta a la cámara, pero es rosa bien bonita. Miren este. Nada de espinas. Nada de espinas tiene este. Bueno, algunos no tienen nada de espinas. Este tampoco tiene espinas. Miren ahí la rosita. La rosita. La florecita. Miren este. Este creo que no es cactus. Este creo que es euforbia. Este es un Gino Calicium. Vean este. Ah, este es un astrofaite. Cambus Medusa. Miren, esto siempre me ha llamado la atención. Pero, ¿cuántos años tendrá este? ¿Este no lo había visto? ¿Este no lo había visto? ¿Qué dice Galito? Este va a florecer también. Este tampoco lo había visto. Qué belleza. Este tampoco había visto. Lindo. Este es de tres lados. Parece un corazón. Miren este. Wow. Este está bien bonito también. Ve. Y va a florecer. Miren este. Este, miren qué bonito. Este agave está precioso. Miren. Todo variegado. Oh. Este no lo conocía también. Parece cunas. Tetrocactus articulatus. Aquí, creo que esta es una euforbia. Aquí hay otro con flor. No, dos con flor. Aquí hay este. Ahí hay este. Ahí hay este. Ahí hay esa mamilaria también que está con algunas florecitas que está allá. Eso de ahí, no sé cómo se llamará. Está por allá. Ahí hay otro también con florecita. Aquí hay bastantes cactus bebés. ¿Cuánto tiempo ya estarán ahí? Aquí está el dueño de los cactus. Aquí está el dueño de los cactus. Ahorita hicimos una pasada. Es que se te enseñó el gato. Cordero. Cordero. Él pues tiene todas las maravillas de cactus. Viene desde Cuenca. Y pues bueno, mucho gusto. Cuéntenos acerca de los cactus. Qué sustrato usas. ¿Cuántos años más en fin nos tiene por aquí? Algunas variedades. A ver. ¿Por dónde empezamos? Sí, llevamos cultivando cactus alrededor de cuatro años. La mayoría de ejemplares de aquí tienen cuatro años porque los producimos de esta semilla. La gran mayoría, a excepción de algunas, que sí tienen muchísimos años más, como son, por ejemplo, clariocactus, melocactus, que por ejemplo los melocactus en su mayoría de edad, a partir de los ocho años en adelante, les empieza a salir el cefaleo, que es como pelitos en la parte superior. Nuestra producción se basa en la producción de cactus a través de las semillas. Y es lo que nos da toda esta gama de formas, de colores, inclusive en algunos cactus. Para hablar un poquito sobre el sustrato, utilizamos un sustrato que, utilizamos bastante lo que es la piedra Pómez, que es lo más económico que podemos conseguir aquí. Estamos utilizando ocarasca, ocarasca fina, arena y turba de rubia. Algo de humus también. Las proporciones que son universales, creo yo, para las cactáceas, que son 70% mineral y 30% orgánico. ¿Es conveniente ponerles a los cactus una maceta grande o pequeña? Buen punto. Durante toda la exposición hemos debatido mucho este tema, porque la gran mayoría de cactuceros, coleccionistas, cultivadores, etc., siempre nos dicen que los cactus tienen que estar en macetas pequeñas de acorde al tamaño del cactus. Sin embargo, algunos cultivadores, sobre todo los cultivadores asiáticos, utilizan este tipo de maceta, que son macetas largas, no son anchas como tal, sino son profundas. Esto, explicándote un poquito, hasta esta cantidad es piedra Pómez, gruesa. Sí, y únicamente esta cantidad de aquí es de sustrato. Cuando nosotros hacemos esto, hacemos de que ya no entregamos mucho y la piedra mantiene la humedad. Entonces la planta se desarrolla mucho más rápido. De la experiencia personal podríamos decir que esto nos ha ayudado a tener un doble crecimiento. Si esta estuviera una maceta normal pequeña, estuviera a la mitad de su tamaño. Bueno, nosotros como somos productores y nuestro fin es comercial, netamente nosotros tenemos invernaderos de producción. Nuestro invernadero es con plástico de invernadero, como todos, pero tenemos mallas en la 50% Los cactus son de sol directos, sin embargo, cuando el cactus se tiramos de suave, nosotros tenemos que darle las condiciones para que el cactus fuera de vida. En ese sentido nosotros, en nuestro invernadero, tenemos sombra al 50% para evitar quemaduras, porque donde nosotros estamos, que es Santa Isabel, tenemos soles muy, muy fuertes. Bueno, sí, tuvimos un reconocimiento que nos hicieron aquí en el jardín botánico. Esta es una plantita que últimamente se hizo bastante famosa. Le dicen el diablo que camina. Es una planta que está en el desierto mexicano y aparenta como que si caminara la planta. En el desierto normalmente no va a estar anclada a la tierra como tal, sino más bien está bastante acostada y eso hace la impresión de que la planta camina. Y bueno, efectivamente su crecimiento hace de que la planta se desplace hasta algunos metros en un tiempo determinado. ¿Es usted lo único que lo tiene? Sí, actualmente en el país, al parecer, tenemos únicamente nosotros y bueno, desconozco que si alguien más lo tenga. ¿Y alguna variedad que usted haya creado o pasan suyas? A ver, no podríamos hablar de variedades, sino más bien de híbridos como tal. Sí, bueno, la gran mayoría de estas plantas que están aquí no están nuestras creaciones como tal porque es con las plantas que nosotros iniciamos. Están las semillas. Estas semillas, bueno, ha sido una colaboración de todo un grupo internacional, por así decirlo, que es de compadrino cactus. Entonces tenemos aquí mucha genética de algunos lugares del mundo. Sin embargo, allá en nuestro stand de ventas sí podemos apreciar algunos híbridos que hemos hecho en casa. Tenemos cruces de astropítum, cruces de asterias, por ejemplo. Sí nos da gusto también mencionar un trabajo que llevamos haciendo durante algunos años, es la investigación en equinopsis pachanoi, que es de San Pedro, que es el prestado variegado que tenemos allá. Sí, esa fue una planta obtenida desde semilla y bueno, nos salió esa forma y el color. Esa sí, digamos, que pudiera ser ya una planta obtenida en nuestro nivel. Es un San Pedro que es todo variegado, ¿no? Exactamente, sí. Ah, ya, qué lindo. Felicitaciones. Pues vamos a ver en su stand qué bellezas tiene. ¿Es la primera vez que vienen acá o ya han venido? Sí, es la primera vez que estamos aquí en Quito. Ay, qué lindo. Es la primera vez que estamos en una exposición. ¿Y cómo les está yendo? Muy bien, la aceptación ha sido increíble aquí en Quito. Qué chévere. Pero esta ya estaba con flores, ¿no? Con botoncitos para abrir, parece que vi una allá. Sí, las que están allá ya son plantas muy altas. Esta igual da flores. Sí, todas las dan flores. Y esa, sí, así, así. Sí. Máximo creo que lo que crece es la que está allá, ¿no? Sí, sí, lo que crece. Sí, sí, lo que crece. Miren, ¿cuánto tiempo tiene? O sea, tiene un año. ¿Un año desde que está en semilla? Sí, desde semilla. Ahí ya la injerta acá. Oh, tampoco la había visto. Es una mamila de algo aquí. Es una especie nueva también acá. Ah, ya. Miren, son injertos. Son injertos. Miren, este también es injerto. Son injertos. Los que ves así, sí. O injertos. No, injertos.